La mujer no está diseñada para vivir 24-7 con tanto cortisol. El cortisol en pequeñas cantidades es maravilloso porque es una hormona desinflamatoria, pero si estás todo el día segregando cortisol, me vas a inflamar el cuerpo. Entonces tenemos una inflamación crónica prácticamente de por vida. Y las mujeres, para mí, que esto yo me canso de repetirlo porque es muy importante que la mujer lo sepa, después de los 40 años, que ahí sí fue muy inteligente cuando creó a la mujer y puso ese sistema de backup, que cuando los ovarios empezaran a producir o aceregar menos estrógeno, entonces iban a venir las glándulas adrenales, que son las que producen el cortisol, a apoyarlo para que esa caída no fuese tan brusca, fuese sucesivamente y la mujer no se sintiera mal. Ella es Nathalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las 3 R's, un podcast de Nathalie Marcos. ¿Por qué es tan importante las hormonas en nuestra vida? Bueno, y sobre todo, Nathalie, porque una mujer que ya llega a los 40 años y dice, ¿por qué a los 20 años comía de cierta manera y llevaba un estilo de vida? Ahorita a los 40 que hago exactamente lo mismo, ahorita no me funciona. Claro, porque el cuerpo es maravilloso, aguanta muchísimo, como esa mujer que también aguanta tantos años callada, maltrato, no dice nada y resulta que el cuerpo empieza a pasar factura. Y también imagínate a esa mujer tan confusa que escucha en redes sociales, un coach, un entrenador que le dice, no es simplemente caloría, cuenta caloría, come menos y entrena más. Y ese es el mayor error, porque todos los estudios científicos están basados más del 90% en hombres, y en hombres jóvenes atletas. La mujer no es como el hombre. Ustedes nos dicen que nosotros somos básicos. ¿Por qué? Porque nuestra testosterona está prácticamente toda la vida en el mismo nivel. Somos básicos. En cambio, ustedes tienen ese juego entre las hermanas gemelas más no idénticas, el estrógeno y la progesterona, que siempre están juntas, se parecen mucho, pero no tienen funciones opuestas. Entonces, eso lo metieron a ustedes en la cabeza de las mujeres. Come menos y entrena más, crea un desbalance hormonal espantoso. ¿Quién lo puede hacer? Los atletas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran disciplina y tienen un gran objetivo, que es ganar una competencia. Una mujer no está compitiendo para ganarse un título fitness. Ella quiere estar saludable y eso es lo que todos queremos. Que de hecho, esos atletas no necesariamente, después que se retiran, están saludables. Y muchos de ellos hacen trampa y no lo comunican. Por ejemplo, están mucho tiempo en una dieta hipocalórica, por supuesto la tiroides se apaga, deja funcionar de una manera eficiente. Que utilizan ellos, recurren a drogas que no le dicen a nadie, como por ejemplo utilizan levotiroxina para activar la tiroides. Entonces, en redes sociales esas mujeres, mira, wow, a ella le fue bien, igual le fue bien, yo voy a hacer lo mismo en la dieta hipocalórica y me voy a matar en el gimnasio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a mí me encanta, el otro día te escuché, que hablas mucho del estrés, del cortisol. La mujer no está diseñada para vivir 24-7 con tanto cortisol. El cortisol en pequeñas cantidades es maravilloso, porque es una hormona desinflamatoria, pero si estás todo el día segregando cortisol, me vas a inflamar el cuerpo. Entonces, tenemos una inflamación crónica prácticamente de por vida. Y las mujeres, para mí, que esto yo me canso de repetirlo, porque es muy importante que la mujer lo sepa, después de los 40 años, que ahí sí fue muy inteligente cuando creó a la mujer y puso ese sistema de backup, que cuando los ovarios empezaran a producir o a ceregar menos estrógeno, entonces a venir las glándulas adrenales, que son las que producen el cortisol, apoyarlo para que esa caída no fuese tan brusca, fuese sucesivamente y la mujer no se sintiera mal. Dijera, wow, ¿por qué estoy entrando en menopausa? Que he hecho eso, otra cosa importante, que la mujer entra en menopausa o empieza a cumplir más años, pasa los 40, pasa los 50 y dice, ah, no, como ya estoy, que no me gusta decir la palabra vieja, como yo tengo más años, o estoy menopáusica, me tengo que sentir así. No, es porque como están tan estresadas y no lo saben, porque una cosa es estar estresada, otra cosa es la percepción del estrés, que la mujer no se da cuenta que está estresada porque desde pequeña, ¿qué pasa? Que seguro tú lo viviste, Nathalie. Vienen invitados a comer a la casa, vienen a la familia a comer un domingo y es una familia con dos varones y dos niños. Los varones se van a jugar pelota afuera y la mamá dice, hija, vengan a ayudarme en la cocina, a preparar, a poner la mesa, después a recoger, a limpiar, mientras que los varones están jugando tranquilos. Entonces ustedes desde pequeñas, que lleva la analogía a partir de la pubertad, que cuando ven la regla, el periodo por primera vez, es como que tuviesen un pequeño bultico bolsito en la espalda y cada año van agregando una piedrita. Cuando llegan a los 40, ustedes no sienten que tienen ese bolso en la espalda con tanto peso y entonces por eso tú les preguntas, ¿están estresadas? No, yo no estoy estresada. Pero el día que se quitan ese bolso, wow, realmente su vida les cambia. Y entonces eso hace el cortisol que se alteren todas las hormonas, porque es lo que es difícil también de explicar y que no todo el mundo entiende, que las hormonas funcionan de manera antagónica. Cuando uno sube mucho o trabaja, y así sucesivamente, entonces por eso es tan importante controlar el estrés, aprender a comer, no es simplemente calorías, que eso confunde a la gente, tienen que saber que el exceso de carbohidratos, sobre todo los carbohidratos procesados, hace que el cuerpo se agregue más insulina. Y si se agrega más insulina, entonces empiezan una serie innumerables de problemas. Entonces por eso es que a mí me gusta tratar de explicar las cosas lo más sencillo posible, porque eso es otra cosa que también queda detectada en redes sociales y eso le pasa mucho a los médicos y yo lo entiendo porque ellos están acostumbrados a hablar en congresos y ellos saben que otros especialistas nos están escuchando. Entonces cuando ellos bajan el nivel, como que pudiesen verse afectado de cierta manera en su reputación. Pero nuevamente hay que pensar en nuestra consentida, como yo le digo a mis mujeres, porque ellas necesitan entender en un lenguaje muy sencillo qué está pasando dentro de su cuerpo para realmente empezar a tomar acción. Por ejemplo, no es irte a matar al gimnasio horas de ejercicio, simplemente caminar, tenemos que estar en movimiento, porque ya se demostró que uno se puede matar una hora de ejercicio intenso en el gimnasio, pero si después pasamos todo el día sentados en una oficina y no nos podemos, igualito estamos en riesgo de sedentarismo. Entonces son muchos botones que hay que apretar, muchas variables y por eso hay que ir poco a poco. Es interesante lo que dices, yo tengo 52 años y tengo menopausia hace 2 años y la verdad es que sí tuve un cambio metabólico interesante a través de la menopausia que nadie habla, se me subió el colesterol a 2.80, se me subió la glucosa a 91, cuando yo siempre he sido de glucosas de 70. Tuve un cambio metabólico importantísimo en mi sangre en donde el cuerpo estaba compensando, produciendo más colesterol para producir más hormonas que ya no había. Y entonces empecé a ver cómo mi cuerpo cambiaba y es difícil entenderlo y vivirlo cuando estás de mal humor, estás con mecha corta, no duermes igual tu cerebro. Yo tengo un cerebro, la verdad, muy privilegiado y de repente ese cerebro ya no está a mi favor y se te olvidan las cosas y tienes lagunas mentales y si no duermes una noche completa, tu cerebro no prende en la mañana. Antes yo podía dormir 3, 4 horas y estaba igual de sharp, de enfocada. Y te empiezan a doer las articulaciones y entonces sí crees que te estás deteriorando y que estás vieja, aunque no quieres... Todo el mundo te dice, ay, te ves muy bien por fuera, pero por dentro hay cambios ocurriendo todo el tiempo porque hoy sabemos que, bueno, que las hormonas son vida, son los ladrillos, los legos, que construyen muchísimas funciones en nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo logré balancear mis hormonas de regreso y empecé este tratamiento de hormonas bidénticas y empecé a mejorar mis niveles, automáticamente bajó mi colesterol, bajó mi glucosa sin haber hecho nada. No cambié, no me metí un medicamento para el colesterol ni un medicamento para la glucosa, que eso es muy importante. Logré equilibrar mi cuerpo cuando regulé estas hormonas tan importantes, ¿no? Y no cambié nada de mi estilo de vida. Prácticamente ya comía sano, ya dormía bien, hacía ejercicio, estaba consciente, pero sí es un pilar que en desequilibrio te puede llevar de verdad a Júpiter, ¿no? O sea, a un lugar muy oscuro en tu vida. Gracias. 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 Gracias.